Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar unos chilaquiles bien picocitos. Chilaquiles secos de jitomate. Ahorita ya puse a asar los jitomates y el chile. Ya les ando dando su movida. Puse 7 jitomates y 4 chilitos porque ahorita el chile está saliendo bien picoso. Y voy a comenzar a hacer la tortilla en pedacitos. No tan pequeños, pero tampoco tan grandotes. Para que no se nos vaya a atorar la tortilla. Compré 10 pesos de tortilla de mano. Y eso es lo que vamos a hacer, lo de 10 pesos de tortilla. Ya la voy a comenzar a echar acá donde la voy a freír. Por lo regular siempre compramos 10 pesos de tortilla. Para nosotros dos, para mi Freddy y para mí. A veces no las acabamos, a veces no. Cuando nos cuidamos no nos acabamos los 10 pesos. Y bueno, ya vamos a comenzar a poner los jitomates en la licuadora. A nosotros no nos gusta quitarle esto negrito que ven. Así, con todo y eso negrito lo molemos. A mí me gusta mucho la comida picosa. Pero esta vez le puse 4 chiles porque han salido muy picosos. Un poco de agua. Y salita también, claro. Y a molerlo. Le vamos a poner a esta salsita un poco de cilantro. Y le vamos a dar solamente una pasadita con la licuadora, no mucho. Vean que buena se ve. Uy, mi cerillo. Ignoren mi chancla. Ahora sí, vamos a comenzar a freír esta tortilla. Y le vamos a poner un poco de aceite. Le damos su movidita. Y ya que está lista, ahora sí vamos a echarle la salsita. Ay, cómo me encanta ese sonido. Con que no me salte y ya. Le damos su movidita, no mucho, para que no se nos bata la tortilla. Y listo. Ahora sí, vamos a comenzar a servir. Este platito va a ser para mi esposito. Ya. Y bueno, ese lo va a preparar porque a él le encanta con muchísima crema. Le encanta la crema. A todo le quiere poner crema. Así que a su gusto, claro. Ahora sí, para el quesito. Yomi, yomi. Ay, qué rico. Gracias, amigos, por llegar hasta el final de este video. Cuídense mucho. Saludos. Bendiciones. Gracias. Gracias.